Música Bueno, primero que nada, darme las gracias a todas las personas, a los amigos, a los compañeros que hoy están acá en el Día de la Resistencia Indígena. Hoy día no estamos celebrando nada, no estamos celebrando ningún tipo de gesto, ni de los colonialistas antiguos ni los que ahora están en América Latina. Hoy día estamos recordando la resistencia de los pueblos y los trabajadores en el mundo. Hoy día, tanto en Colombia como en Chile, los trabajadores y los pueblos están siendo reprimidos. Es por eso que hoy día es el Día de la Resistencia Indígena. Es un día donde recordamos y dignificamos a todos los trabajadores y los pueblos autóctonos de América Latina. Hoy día es el Día de los Pueblos. Hoy día es, ¿estamos a favor de los pueblos o estamos en contra de los pueblos? ¿O estamos en contra del imperialismo americano que está invadiendo América Latina y Asia y todos los países? ¿O estamos en contra del imperialismo americano? Ese es el Día de hoy día. Los pueblos se están levantando en Chile, en Bolivia, Venezuela, Cuba, en todos los países, y están levantándose las banderas de dignidad. Y para nosotros, los inmigrantes latinoamericanos aquí en México también tienen un sentido especial esto. Un sentido especial porque venimos de América Latina y muchas veces nos olvidamos de donde somos y de lo que somos. Y es importante también recordar que venimos de los países que han sufrido la invasión del imperialismo americano y también con el imperialismo europeo. Es por eso que de eso se trata el Día de la Resistencia Indígena. El Día de la Resistencia Indígena 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias.